Contento, acompañado de mucho público, de muchos artistas, de mucha gente del interior de la provincia que se ha acercado, que bueno, que se ha venido a Río Gallegos a pasar el fin de semana y se ha acercado hoy a Galpón, gente que ha venido especialmente para este festival. Y contentos porque bueno, ya estamos arrancando ahí con una grilla importante de artistas. Bueno, acá me ven preparando las tortas fritas, hay gente que está preparando este tipo de comidas, se está haciendo un mural de casi 40 metros y siguen llegando gente a sumarse en este primer festival que es por el agua y la tierra libre. Es un festival que es para tomar conciencia de que hay otras formas de hacer política, o sea, no hacer política tan nefasta con la tierra, las políticas extractivas, que es una mega minería, cielo abierto, destrozando la tierra, usando materiales de desecho muy nocivos como el cianuro, uno ve lo que son las mega minerías y el destrozo y el daño que ocasionan y ya después no queda una reparación, no hay una compensación de medio ambiente que nosotros podemos ver. No lo hacemos por nosotros porque nosotros no vamos quizás a ver el impacto sino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que es más sobre todo para hacer que la gente comience a pensar en qué es lo que queremos para nuestro planeta, qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vienen. Porque ya como que se está hablando hace mucho del tema del medio ambiente, pero tenemos que ponernos en acción el común de la gente y decir, bueno, pensemos en otras formas de extraer minerales, de hacer energía, de que estemos, como decimos los mapuches, en concordancia y en armonía con la tierra, con la unidad de mapu. Así que bueno, contentos de que todo esto siga su curso, de que la gente visite, que hable con la gente que está exponiendo a distintos estandes ecológicos y la verdad que es una forma de hacerle llegar al público de Río Gallegos que se puede pensar distinto. Agradecemos como siempre la predisposición de todos los artesanos, microproductores y manableros del galpón de artesanos, que cuando nosotros les propusimos nos dijeron enseguida que sí. Y bueno, acá nos ven, ocupando el espacio de afuera, pintándolo, llenando de gente, llenando de música, cerrando hoy a la noche con mucho rock and roll, como va a ser Quillango, antes va a estar David Andrade, va a estar El Punga, Pizalno, va a estar Agu de Laurizna, Lorena Pérez, también nos va a acompañar, ay, me estoy olvidando de algo, ah, sí, La Tarambana, no me puedo olvidar de La Tarambana, bueno, tenemos proyecciones del love en resistencia de Cuyamen, que es el que nos unió, porque bueno, la represión que sintió el love en resistencia es que nos unimos en hacer algo. El love en resistencia es una love que defiende la tierra, tiene el mismo pensamiento que nosotros, en una cuestión de que, bueno, la tierra, nosotros no somos, nadie es dueño de la tierra, sino que somos parte de ella, así que sí o sí debemos cuidarla. Claudio, para terminar, ¿puede notar en este último tiempo que, bueno, el Estado Nacional trata de postergar los derechos de los pueblos originarios, de esconderlos, de ocultarles, de tomar sus tierras y, bueno, de alguna manera despojarlos lentamente? Exactamente, el Gobierno Nacional tiene una política de reprimir y de judicializar a cualquier love o comunidad que trate de resistir o que trate de hacer valer sus derechos. Nosotros decimos que no nos pueden judicializar por pelear por nuestros justos derechos, no nos pueden llamar terroristas por usar piedras contra balas de goma y balas de plomo, no nos pueden abasallar así como nos están abasallando en distintos lados. Así que la verdad que es una forma de seguir luchando para que el Gobierno Nacional se dé cuenta que, bueno, que seguimos vivos, que seguimos de pie.